Existe una gran diferencia entre el balón alureo y el balón endoscópico. Te cuento que el balón endoscópico se usa anestesia tanto para la colocación como para el retiro. Por lo tanto, este procedimiento se va a realizar el retiro al sexto mes, incluso al año. Más sin embargo, el balón alureo viene en forma de cápsula, es colocado como una pastilla, vas a tragar la cápsula, la cual va a llegar al estómago, el médico va a inflar el balón, este balón va a ocupar un espacio y al cuarto mes el balón se va a desinflar solo. Ojo con algo, las estadísticas hablan de que todo paciente con un balón colocado solo dura tres meses perdiendo peso. Por lo tanto, no es recomendable colocarte balones que duren seis meses o un año, porque solamente vas a lograr la pérdida de peso los primeros tres meses. Ojo, el balón alureo permite algo muy importante, que es volverte a colocar un balón llamado balón alureo secuencial, en el cual si quieres alcanzar unas libras extras luego de que hayas perdido las primeras libras en la primera fase, entonces puedes colocarte un segundo balón. ¡Gracias!